¡Mira, Becker! Este sombrelo lo compré en París. Hace muchos años, por supuesto. Es un modelo muy elegante. ¿No te gusta? ¡Bah! Tú no entiendes de modas, Becker. ¡Qué horror, Becker! No hay forma de terminar con esta plaga. Mira cómo están mis flores. Recuérdame poner mañana el insecticida. Becker, ven a tomar tu leche. Becker, ¿dónde has estado todo el día? Si no vienes cuando te llamo, no habrá merienda para ti. ¿Entiendes? ¡Gracias! Decker, Decker, no seas travieso. Porta te vie. Decker! 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 quién está en mi cuarto. ¿Qué cosa? Olvídalo. Oye, floja, levántate, ya es muy tarde. ¿Qué sorpresa? No, sorpresa la que me dieron ustedes. ¿Me puedes decir quién está en mi cama? Ah, es una prima mía, la pobrecita no tenía dónde dormir. Oye, no sé qué les está pasando a los hombres. ¿Y qué se va a quedar? Pues, si tú no te opones. ¿Pero dónde va a dormir? Donde sea, en el sillón de la sala o aquí conmigo. Además ella nos puede ayudar con lo de los gastos, es modelo. Ah, bueno, ese argumento ya me convence. Ándale, revístete, vamos a las presentaciones. Pues todo iba muy bien con Octavio hasta que ayer fui a abrir la puerta y ¿qué creen? Una mujer. Dos. Su esposa y su hija, fíjate. La sorpresa que se habrá llevado el pobre. Imagínate, estaba en calzoncillos. ¿Y qué pasó? Ah, yo no sé, mi hijita, yo cogí mis cosas, me hice la ingenua y me salí. Así es que ni cartas de recomendación te dieron. Ni una. ¿Y yo no la había hecho tan mal? Bueno, ya, olvídalo. Lo importante es que ya tienes dónde dormir, ¿no? Ofelia está de acuerdo. No sé cómo agradecerles. No, no te preocupes, te vamos a pasar la cuenta cada quincena. Mira, las condiciones de la casa son estas. La que tenga que entrar a trabajar primero tiene derecho al baño. Uf, a mí ya se me hizo tardísimo. Nos vemos, ¿eh? Chao. Que te vaya bien. Oye, Ofelia, a propósito, no nos has platicado cómo te fue en tu gira. Ven, lo malo es que ya se terminó y no tengo nada en perspectiva. Ofelia, tú eres actriz, ¿verdad? Bueno, se supone. Oye, ¿tú qué haces? Trabajo de divorciada. De vampiro. Vive del dinero que le saca su ex. Pero aquí soy la encargada de la administración de la casa. Entonces dame otra taza de café y me la apuntas. ven. Hola. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Ven. ¿Pasó algo malo? Pues todavía no lo sé. Mira lo que recibí. Es el citatorio de un notario. Pues con que vayas y averigües. Quiero que me acompañes. A mí estas cosas me dan mucho miedo. Ya somos dos. La casa y todo lo que en ella se encuentra pasará a mi muerte a poder de mi sobrina, la señorita Ofelia Escudero. Una herencia. Y muy considerable. La casa es algo antigua, pero tiene un gran terreno y muchos objetos de valor. Pero la tía Susana. ¿Por qué me eligió a mí? Nunca me quiso. Entiendo que usted era la única pariente que le quedaba. Ah, de manera que fue por eliminación. Ay, ¿qué importa? Lo que cuenta es que heredaste. Ay, parece de novela. No un momento, que luego esas cosas traen cláusulas raras. Como casarse con alguien que uno no conoce, o adoptar un niño, o... Bueno, hay algo de eso. ¿Ves? Lo sabía, te lo dije. Pero no es tan grave como usted teme. Ni siquiera es una condición. Es una súplica. Dice así. A cambio de este legado, solo espero de los sentimientos humanitarios de mi sobrina que acepte la custodia del ser al que más quise en mi vida y que me hiciera fiel compañía durante largos años. Mi inolvidable gato Becker. ¿Un gato? Uf. Realmente, a cambio de una casa, no creo que sea mucha molestia. ¿Y de dónde salió esa tía Susana? Era una prima de mi madre. La recuerdo así, como entre niebla. Me daba miedo porque me regañaba siempre. Luego hubo un pleito de familia y no la volví a ver. ¿No te acuerdas nada, nada de la casa? Sí. Había un gran candil en el salón. Y una escalera larga. Yo me deslizaba por el barandal cuando era niña. En alguna parte había un gran reloj. Me gustaba oír sus campanadas. Toda la casa tenía un extraño olor a nardos y humedad. Y siempre estaba silenciosa. Pero lo que más me impresionaba era el retrato de mi tía Susana que estaba sobre la chimenea de la sala. No es muy moderna que digamos, ¿verdad? No, pero debe tener muchas habitaciones. Eso significa criados, ¿no? ¿Y por qué no? Con lo que nos vamos a ahorrar de renta podemos pagarlo. Pues sí. Buenos días. Soy Ofelia Escudero. No sé si usted esté enterada de que... Lo estoy. Pasen ustedes. A ellas son unas amigas que vivirán conmigo. Como usted ordene. Sabe, nos gustaría ver toda la casa. Con mucho gusto. Este es el salón principal. Esa es la sala de recibo. ¿Ese es el famoso cuadro? Oye, qué tía más sensacional. Era una dama muy distinguida. Si es eso lo que quiso usted decir. Sí, eso. Qué cantidad de cosas raras. Ya viste este adefesio. Ese adefesio fue un regalo del embajador de Persia a la señora Susana. Quise decir que está muy raro. No se preocupe, señorita. Comprendo su punto de vista. El modernismo ha degenerado el gusto de las personas. ¿Quiere usted pasar a ver el comedor? ¿Por qué no empezamos por las recámaras? Sí, es mejor. ¿Sabes cuándo voy a ir a Persia? Nunca. Nunca. Y esta es la habitación de su tía. Aquí murió. Pero a mí el notario me dijo que ella murió de un infarto cuando estaba tejiendo en el salón. Es cierto. Pero cuando la trajimos aquí, todavía vivía. Todo está tal y como ella lo dejó al morir. ¿Qué hay en esta caja? El anillo de su tía. El que usó siempre. Póntelo, ¿no? No. Yo creo que por respeto a tu tía deberíamos dejar esta habitación cerrada. Sí, me parece muy bien. ¿Qué cosa? ¿Y desaprovechar esta cama? ¿Piensa que ella murió aquí? Pues murió muy cómoda. ¿Por qué no te quedas tú con ella? Yo encantada. Pero Feli es la sobrina y creo que a ella le corresponde. No, no, te la cedo ya que te gustó tanto. Si lo desean pueden ver las otras. ¿Sabes que no es tan incómodo el chisme este? Sí, pero ¿no has visto esto? ¿Qué manera de coleccionar porquerías? Cuidado que pueden ser regalos del embajador de Turquía. Te regañaron, ¿verdad? Pinche vieja. Muchachas, descubrí un tesoro increíble allá arriba. Los clases de los baños están repletos de ropa blanca y de toallas. No, si hasta eso heredamos muchas cosas. Lo que yo quiero saber es si nos vamos a quedar con el esperpento de criada. Saca la pata chulita, que el esperpento puede oírte. Oigan, ¿ya vieron la cocina? Tiene un horno sensacional. Allá voy, ese es mi departamento. No, esperen, falta algo importante. ¿Dónde está Becker? Claro, el gato. No tengo la menor idea de dónde pueda estar, señorita. Desde que murió su tía, se comporta de un modo muy extraño. Casi siempre está escondido. Pues a mí no me interesa, porque odio a los gatos y a las gatas. Dígame, Sofía, ¿es bonito? Su tía aseguraba que no había otro mejor en el mundo. ¿Y de qué color es? Negro. Más negro que la noche. Más negro que la noche. Vieja cursi, tanta solemnidad por un pinchurriento gato. No lo critiques, que gracias a él van a tener casa. Ay, sí. Ya habló el príncipe consorte. Ahora va a defender al gato para quedar bien con Ofelia. Lo cual me agrada mucho. Lo que pasa es que tú padeces elurofobia. ¿Cloruro qué? Elurofobia. El uros gato. Fobia horror. Horror a los gatos. Oh, pues ya somos dos. Los gatos son odiosos. A excepción del marido, no existe animal más ingrato. ¿Qué haces? Ahorrarme las escaleras. Marta está abajo esperando lo que... Oh, ¿qué pasó? Ya me aburrí de esperar. Qué mujer más rara, oye. Ya está todo en tu coche, no cabe ni un alfiler. Bueno, tendré que hacer otro viaje. Pues sí. Llévate esto, cabe en el asiento. ¡No! Eso no lo toques, por favor. ¿Cómo te atreves a poner las marotas encima de mi canario? Ay, tú no se vaya a morir. Pues sí se puede morir. Míralo cómo está temblando de miedo. ¿Lo asustó la bruja, mi amor? Véngase con su mamá. Es más cursi que pasar una Navidad con la familia. No es un amor. Sí. Ojalá y Becker le conceda tu mano. Ustedes no lo creerán, pero ya me tiene inquieta la ausencia de Becker. Ay, ojalá y se pierda definitivamente. Ni digas eso, nos quitan la herencia. No, el testamento no decía eso, pero moralmente me siento obligada. Oye, Ofelia, ¿y si en vez de quedarnos a vivir en este museo lo vendieras? ¡Qué buena onda! Te podrías comprar un condominio. Y perder este terreno, nunca. Más adelante, cuando haya dinero, la puedo tirar y construir una casa moderna. Yo las dejo entregadas a sus hermosos proyectos y me voy a dormir. Pues yo también, porque he cargado cajas como estibador. De acuerdo, se levanta la sesión. Oye, ¿y el dichoso testamento te obliga a quedarte con la momia? No, pero ¿qué quieres que haga? Embalsamarla. Te van a quedar muy bien las cortinas allá arriba. ¿Todavía no se acuesta, Sofía? Tengo la costumbre de apagar las luces y de dar cuerda a los relojes todas las noches. Usted me dirá si quiere que siga haciéndolo. No, no. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, Sofía, ¿no apareció Béquer? No se preocupe, señorita. Él volverá. Creo que este cambio de casa te va a complicar la vida. ¿Por Roberto? ¿Qué va? Mañana le hablo a su oficina para decirle dónde estoy viviendo. Pues para estar divorciado se llevan bastante bien. No, querida. Lo que me interesa es que me pase puntualmente mi pensión. Confiesa que en el fondo lo quieres. Sí, en el fondo del mar y con una piedra al cuello. Yo que tú hacía las paces. Se están complicando la vida por puras tonterías. ¿Qué te pasa? No sé. Hay algo raro en el ambiente. ¿Tú no lo notas? Yo lo que siento es un perfume de nardos. Sí, pero en la mañana no era tan intenso. Mira, no te empieces a imaginar cosas raras porque no vas a poder dormir. ¿Quieres apagar la luz? Buenas noches. Buenas noches, señora. Buenas noches. No, no, no. No, no, no. Está asustado. Pues no es para menos. Haberse encontrado con Pilar en la oscuridad. ¡Qué simpática! ¿Sucede algo? Sí, que este indecente gato se metió en mi pieza. Para él sigue siendo la habitación de su ama. Siempre adormida en esa mecedora. ¿Pero por dónde entró? Por la ventana. Está abierta. La señora Susana mandó quitar el pasador para que Becker pudiera entrar y salir libremente. Eso lo arreglo yo mañana mismo. No voy a dormir todas las noches con un gato. Todas no, pero esta no te queda más remedio. Ya lo veremos. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! No le aconsejo que lo corra. Se pasaría la noche maullando a la puerta de su recámara. Tienes razón. Olvídate de él, acuéstate y duérmete. No va a ser fácil, pero... En fin. Y a ver si nos dejas dormir. Por favor. ¡Buenos días! Buenos. Hola. ¿Qué tal? Ah, por lo visto ustedes no pierden el tiempo, ¿verdad? Estabas como piedra y me dio pena despertarte. Ay, es que con la fiestecita de anoche apenas pude cerrar los ojos hasta que amaneció. Ustedes dirán lo que quieran, pero yo estoy feliz de haber encontrado a Becker. Pues lo que es a Oscar y a mí no nos hace ninguna gracia. ¿Lo que es por mí? No me vuelvo a quedar en ese cuarto. Está bien, yo me quedo con él, luego hacemos el cambio. Pero ahora quiero que me acompañen a recorrer los sótanos. Ay, enormes. Y parece que llenos de trastos viejos. Ay, a mí todo lo que sea ver cachivaches me encanta. Oye, ¿por dónde se entra? Hay una puerta detrás de la casa. Sofía me dio las llaves. ¿Ya vieron esto? No entiendo cómo podían andar así por la calle. No entiendo cómo podían llevar tantos trapos encima. Así no tenía chiste a ser virtuosa. Sí. Imagínate para quitarte todo esto. Pues a ti esa muda te queda bastante bien, Pilar, ¿eh? Será la costumbre. Estos vestidos son iguales a los que me compraba mi marido. Oye, tu tía sí sabía el negocio. Mira esto. ¿Y por eso se casó tu tía? Ah, bueno, no quiso. Parece que vivió una historia romántica esperando a su primer novio. Así que nunca usó la bata, qué desperdicio. Oye, ¿tú te atreverías a salir con esto a la calle? Bueno, en un martes de carnaval, ¿por qué no? ¡Qué buena onda! ¿Podemos organizar una fiesta de disfrazos? Ah, sí. Estás. Al fin que Sofía y Pilar no pueden ir sin máscara. Uy, llévate la boca que te escurro el veneno. Enrosquete las dos y vámonos. Oigan, ¿esto será para el diario o nada más para el can-can? A mí se me hace que este es el traje dominguero de Sofía. No, hombre, los de ella son más alegres. Parece a mi abuelita con ese sombrero. Pero ¿cómo está ahorita en la tumba? Muchachas, miren lo que me encontré. Ahí debe haber algo muy especial. Yo lo descubrí, déjame besar. Maldito gato, qué susto me dio. Becker, vete de aquí. No molestes. ¡Fuera! Cuidado, está furioso. Ni que la caja fuera suya. Pero este me las paga, vas a ver. Óyeme, no, no le pegué. ¿Cómo que no? ¿Ya se va? Pues sí que nos resultó manso el animalito. ¿Te lastimó? Sí, lo tomó muy a pecho. Vamos a ver qué hay en el cofre, ¿no? Ajá. ¡Qué prodigio de vestido! Debe ser el vestido de novia de mi tía. Pues no que no se había casado. No, nunca, pero parece que lo tenía listo. Oye, con una modernizada que le des lo puedes usar en tu boda. Es muy cierto. A mí me costaría un dineral comprar una tela como esta. Dicen que trae suerte llevar algo usado. Eso con que vayas tú de madrina. Voy a probármelo a mi cuarto. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Pekker! ¡Pekker, qué haces aquí! Anda, mi amor, no hagas más travesuras. Anda, mi amor, ven, ven, vamos, anda. Oye, ¿no podrías poner algo más tranquilo? No, querida, para eso traje mis discos. ¿O prefieres oídos de la tía Susana? ¿Tenía? ¡Claro que tenía! Bach, Chopin, Beethoven, óperas de Wagner y Valdi. Total, que la tía Susana estaba completamente out. ¿Y piensa conservar el largo de las mangas y el largo del vestido, está bien? Me parece estupendo. ¿Te gustó la idea de que use el vestido? ¡Claro! ¿Cómo no le va a gustar si se ahorra el que tenía que comprar? No te lo habrá visto puesto. Tráeme la suerte. Además es anticiparse a la boda. Y aquí nada de anticipo, chiquito, ¿eh? Para eso hay dos madrinas que vigilan. ¡Ah! 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 Véguen, 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 Véguen. Véguen, 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 Véguen. Véguen, 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 Véguen. Véguen, 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 Véguen. Pues yo no me quedo con la duda. Te acompaño. ¿Como sea otro de tus chistes? No, les juro que no. No hay nadie aquí. Eso ya lo sabía. Vámonos, hace mucho frío. Es la primera vez que nos dejan solos y no voy a desaprovechar esta oportunidad. ¿Oíste eso? Sí, y muy cerca. Espérame. No, no vayas. Es Sofía como no lo había pensado antes. Menos mal. Ya empezaba a asustarme. No, señorita. No fui yo. He estado todo el tiempo en la cocina. Pero Sofía, la oímos. Le aseguro que se equivoca. Además, no hay ninguna razón para llamar a Becker. Siempre se ha quedado en el jardín hasta muy entrada la noche. A menos que lo llamáramos más temprano porque amenazara a llover. ¿Llover? ¿En esta época? Yo solo les informo de cuáles eran las costumbres de esta casa. Está bien, puede irse. Con permiso. Estoy segura que era ella. Vieja maniática, me cae tan mal. Lo bueno es que está muy correspondida. Aunque tiene algo de razón. Hay mucho ruido en esta casa. Ay, lo que le falta por oír, fíjate. Vamos a bailar, Pedro. No comprendo por qué no quiso aceptar que estaba en el jardín. Vieras, yo no estoy muy convencida de que haya sido ella. ¿Y quién más? No sé. Tú sabes que yo no soy supersticiosa, pero... cuando oí esa voz, entró un miedo horrible. ¿Qué les parece? Está lloviendo. ¿Qué les parece? No. No. Gracias por ver el video. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¿Quién anda ahí? 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 ¿Quién? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No, no, no. Marta, Marta, despierta. ¿Qué pasa? Escucha. No oigo nada. ¿Qué haces eso? ¿Qué te pasa, Aurora? Estás temblando. Marta, esos sollozos eran horribles. Ay, tuviste una pesadilla, mujer. No, yo los oí. Estaba despierta. Luego, salí al pasillo y... alguien lloraba en el salón. ¿Quieres que vayamos a ver? No. No. Por nada del mundo bajaría. Marta. Tengo miedo. Mucho miedo. Buenos días, Sofía. Buenos días. Sofía. Perdone, no escucho nada extraño anoche. ¿Extraño? ¿Como qué? Como... como gemidos. O algo para... gemidos. No. No escuché nada. Gracias, Sofía. Seguro que fue el viento por una rendija, Aurora. No, no fue ningún viento. Lo que yo escuché fueron gemidos. Pero si Pilar y Ofelia tampoco oyeron nada. Sí. Eso es lo que me parece extraño. ¿Por qué únicamente yo? Será mejor que te rindas. Hoy vengo incontenible. Está bien, me rindo. No estás contenta. ¿Qué te pasa? Te vas a reír de mí. ¿Beker? Sí. No ha regresado ni para comer. Desde hace cuatro días. Creo que ahora sí lo perdimos definitivamente. No te preocupes. Debe estar viviendo un apasionado romance por ahí. Y lo que son los animales. Presintió que él iría mal después de matar al canario. ¿Serviría de algo que te regalara otro gato? No. Ya le había tomado cariño, era muy bonito. Y más negro que la noche. No te burles. No. Lo siento de veras. ¿Pasas un rato? ¿Quieres? Paso un rato. Y el cuarto de Sofía está al fondo del jardín, pero todavía no lo he... ¿Qué sucede? Tenemos que decirte algo. Algo que no te va a gustar. ¿Qué es? Encontramos a Becker. ¡Ay, payasas! Ya me estaban asustando. ¿Dónde está? En el sótano. Muerto. ¿Cómo pudo pasar? Sin darnos cuenta lo dejamos encerrado. Y como las ventanas están enrejadas, no pudo salir. Se murió de hambre. Pobrecito. Ya no te atormentes. Es muy lamentable, pero nadie tuvo la culpa. Lo que es urgente es sacar a ese animal de aquí y tirarlo lejos. ¿Cómo tirarlo? De ninguna manera. Lo enterraremos en el jardín. Ofele, esa es un tontería. No me importa. Me sentiría muy mal si no lo hiciera. Nunca nos portamos bien con él. Bueno. Si eso te tranquiliza, lo enterraremos mañana. Me siento tan culpable. ¿Cómo debe haber sufrido? Ya no pienses en eso. Vámonos. Bueno. El problema, Becker, se acabó afortunadamente. Maldito animal. Ni muerto le perdono lo de mi canario. Vámonos, Marta. ¿Qué haces? Nada. Estoy pensando que haría la tía Susana si lo supiera. ¿Qué haces? ¿Cómo está? Vámonos, Marta. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¿Se le ofrece algo, señorita? ¿Cómo se ha atrevido a traer eso aquí? ¿Traer qué? ¡Eso! Y no trate de negarlo. Es que... Es que me pareció cruel dejarlo solo en el sótano. Este era su lugar preferido. Usted debe estar loca. Era solo por esta noche. Pues saque esa porquería de aquí inmediatamente. ¿Oyó? Sí. Sí, señorita. Así. Así. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué? Porque una mujer moderna como yo, liberada de todas estas tonterías y de pronto comienza a escuchar lamentos a medianoche. No, no. Pero yo los oí, Sofía. Eran espeluznantes, largos y desgarrados, horribles. Si usted los hubiera oído. Los oí. Sofía, ayúdeme por favor, ayúdeme. Usted ha vivido mucho tiempo en esta casa, conoce todos los ruidos. Tiene que haber una explicación. La hay. ¿Cree usted en el más allá? No. Claro que no. Entonces no me entendería. Pero si vuelve usted a oír los gemidos, no salga de su cuarto. ¿Todavía se va a quedar mucho tiempo, señorita Aurora? No, José, ya estoy terminando. No se acaban nunca los libros, ¿verdad? ¿Y a usted qué le preocupa si nunca los lee? ¿A mis años? ¿Cuándo iba a terminarlos? Si no se trata de leerlos todos, solo los más importantes. Peor tantito. Imagínese para atinarle a esos. Voy a estar en la oficina por si me necesita, ¿eh? Gracias, José. 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 José. Gracias, 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 José. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas seguir aquí con ellas? ¿Qué piensas seguir aquí con ellas? No tengo por qué informarte de mis planes. ¡Ay! No seas tan agresiva. No sé, me preocupa que vivas así como... como si no tuvieras una casa. Es la verdad. Tienes la nuestra, ¿no? ¿Dónde tú nunca estás? Bueno... Pero eso era antes. Te prometo que si vuelves conmigo... todo va a ser distinto. Mira, he pensado en lo nuestro largamente y... pues sí tenías razón. Estate quieto. Cometí muchos errores. Además... reconozco que... pues que te dejé mucho tiempo sola por culpa de los amigos. Pero eso se acabó. Por favor, Roberto. También acepto que... gasté tontamente el dinero cuando tú necesitabas ropa y... otras cosas, pero... Roberto, te pueden ver. Mira... no vamos a permitir que nadie intervenga en nuestras vidas. ¿Sabes? Te sigo queriendo mucho. Roberto... nos van a ver. No puedo vivir sin ti. Te necesito. Te prometo que vamos a ser muy felices. y vamos a tener un hijo. Pero no aquí. Sí. Mira... es Ofelia. Sí, soy Ofelia. Qué extraño, ¿verdad? Ofelia... qué sorpresa. Qué milagro. Vino a hablar conmigo. Sí. Pues ya no los interrumpo. ¡No! Él ya se iba. Pero no me has respondido aún. Déjame pensarlo unos días. Está bien. Como tú quieres. Hasta luego, Ofelia. Ay, la felicito. Está muy bonita su casa. Muchas gracias, Roberto. Adiós. Adiós. Ofelia. Déjame explicarte. No, no es necesario. Mi madre me lo explicó todo hace años. Óyeme, no. No vayas a creer que yo estaba... Pilar, no lo compliques. Es tu vida y tienes derecho a vivirla como quieras. Te vamos a extrañar mucho. Todavía no he decidido volver con él. No sé qué hacer. Por lo pronto, abróchate el vestido. ¡Eh! No sé qué hacer. Tal vez no te hallé. Te voy a la Liebe. Olé a tu vida. Estoulado. Por lo pronto, abaí. trusting. Gracias. José, ¿José es usted? José, respóndame. ¡José! 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 ¿Qué hace, José? ¡Encienda, por favor! ¡José! ¿Es usted, José? ¡José! 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 ¡Respuéndame! ¡José! ¡No! 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 Ya está cerrado. Pero ella trabaja hasta muy tarde. Buenas noches, señorita. ¡Qué milagro! Buenas noches. Vengo por Aurora. ¿Ya terminó? Creo que ya se fue. No hay nadie adentro. No puede ser. Hablé por teléfono con ella hace media hora y me dijo que me esperaba. Bueno, si gustan, pasen. ¿Ve? ¿No está? Sí, hace rato que apagué las luces. Mira, ahí está su bolsa. No se ha ido. Entonces debe estar en alguna bodega. Voy a ver. ¡Qué lugarcito! ¿Dónde estarán las luces? ¡Aurora! 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 Marta. ¿Qué haces aquí? Nada ¿Por qué no vienes a platicar con nosotras? No quiero que estés sola Es que no puedo dejar de pensar en Aurora ¿Qué pudo pasar? Pues lo que dijeron, el corazón Sí Pero ¿sabes qué hace que a una se le pare el corazón? El miedo ¿Pero qué estás diciendo? ¿Miedo a qué? Lo tenía hace mucho Desde la noche en que oyó esos gemidos Y después la mujer que vio en la biblioteca Eso fue pura imaginación Tuviste el rostro de Aurora después de muerta Esos ojos fijos Abiertos Llenos de miedo He estado horas y horas aquí Preguntándome ¿Qué sería lo último que ella vio? Sofía Me dijo Pilar que quería usted hablar conmigo ¿No le parece demasiado poner flores en la tumba de un gato? ¿Por qué? Se hacen todas las tumbas De personas Es igual Son seres queridos que hemos perdido Su tía pensaba del mismo modo Está bien ¿De qué quería usted hablar conmigo? Esta será la última semana que esté a su servicio, señorita ¿Por qué, Sofía? Tal vez usted no entienda mis razones No, no, dígame Tengo derecho a saberlo Sabía que la muerte de Becker iba a traer desgracias Y ya ha visto usted lo de la señorita Aurora ¿Qué tiene que ver lo de Aurora con la muerte del gato? Con el gato nada Pero con su tía Mi tía está muerta Su tía está aquí Por favor, Sofía No sé cómo no se ha dado cuenta antes La presencia de su tía está en todos los rincones de esta casa La he oído gemir por las noches Llorar por la muerte de Becker La he visto vagar por los pasillos Mirar por las ventanas Usted debe haber perdido el juicio Sabía que no me entendería Pero cuando yo me vaya Usted seguirá encontrando flores en la tumba de Becker ¿Por qué quiere irse? Me dio unas razones muy tontas Yo creo que no le caemos bien Me lo imaginé, ya me lo esperaba Le pedí que se quede hasta que encontremos otra sirvienta No le quiero cargar el trabajo a Pilar Oye, a propósito ¿Por qué me sacaste de la sala cuando llegó Roberto? Tienen que hablar a solas ¿Tú crees que la compensa? No sé Lo que sí te aseguro es que lo está intentando No, Roberto, no Esto no está bien Lo puedo mejorar si me dejas No te hagas el chistoso Sabes muy bien a lo que me refiero ¿Pero qué tiene de malo? Eres mi esposa, ¿no? ¿Tu ex? Tonterías Además quedaste de ir hoy mismo a la casa No, no, tan a prisa Solo prometí pensarlo Pero todavía no he decidido nada Oye, no puedes hacerme eso Lo tenía todo preparado Hasta llené la casa de flores Los muchachos están preparando una fiesta para mañana en casa de Daniel Lo siento mucho, Roberto Pero... Quiero estar segura Está bien Como tú quieras Pero al menos puedes acompañarme a la fiesta Les dará mucho gusto verte Bueno Puede ser si prometes ser formal Claro Recordaremos nuestros tiempos de novios Oh, no Dije formal ¿Te acuerdas? Eras un pesado Pero me querías Y me quieres No se le ofrece nada, señorita Nada, Sofía Gracias Puede retirarse ¿No quiere usted que espere a la señorita Ofelia? Tal vez quiera cenar cuando llegue No Fue con Marta al teatro Seguramente cenarán por ahí Si desea usted que le haga compañía ¿Y eso por qué? Es muy noche Está usted sola Y podría tener miedo No, Sofía No creo en los Fantasmas Si es a eso a lo que se refiere Perdóneme Normalmente las personas suelen tener miedo a las casas viejas Buenas noches Pero es mejor ¡Adiós! ¿Por qué se refiere? ¡Adiós! 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 ¿Quién? ¿Quién anda ahí? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Sofía? ¿Es usted? ¿Sofía? ¿Sofía? ¿Dónde vais? ¿Se' sigma se 변ís included en ti? ¿Cosé? ¿Qué tal se conoce? Número 2014 ¿Quién ha llegado? Todas las casas placentamos con ti, oís! Tincas pases pensas en ti. ¿Cómo? Cuando p race senca mixa geçen. No hoy os movedes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no vi nada concretamente. Pero, era ella. Estoy segura. Eso no puede ser, Pilar. ¿Usted vio algo, Sofía? No, señorita. Pero yo no entré al sótano. ¿Por qué no quieres aceptar que están pasando cosas muy extrañas en esta casa? Desde luego que lo acepto, pero por favor, busquen explicaciones más sensatas. Era ella. ¿Verdad, Sofía? Usted sabe que era ella. No es a mí a quien tiene usted que convencer. ¿Por qué no me haces caso y vas a dormir? Te hace falta. Acompáñela, Sofía. Sí, señorita. ¿Sabes qué nos pasa? Lo de Aurora nos tiene con los nervios de punta. Puede ser. Lo bueno es que mañana viene Roberto por ella. Se la llevará a una reunión y se le olvidará todo. ¿Qué tienes? Nada. ¿Por qué? ¿Ya te diste cuenta que yo estoy aquí? Perdóname. Estaba distraída. ¿Pensando en tu fantasma? Si te vas a burlar... No, 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 si no es eso. Pero no has hecho otra cosa en toda la noche. Caray. Nunca pensé que fuera a estar celoso de un espectro. Lo tomas muy a la ligera porque tú no tienes que volver a esa casa. ¡Qué pareja más burris! ¿Por qué no bailan? ¿Vamos? No, Roberto, no estoy de humor. Ándale. No seas así. Como en los viejos tiempos, vente. Síguela, idiota. Síguela. Pilar. ¿Qué te pasó? Que eres el mismo de siempre. Mis problemas te importan un rábano. Pero si no hay problema. No quieres volver a esa casa, no vuelvas. Vienes conmigo y asunto arreglado. No sé. No sé. Mira, yo sé que me he portado mal. ¿Pero qué prefieres? ¿Pasar la noche con un fantasma o pasarla conmigo? Tonto. Y va sobre la cara que pone ofreno cuando le cuente. Mejor, mejor de la vez mañana que hay más luz. Le tengo que avisar para que no se preocupe. Le hubieras hablado por teléfono, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Me saluda el número! ¿Qué? ¿Qué? No me tardo, ¿eh? Órale. Tráete toda tu ropa. Ajá. 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 No, no, no. No, no, no. Vamos a llevarla arriba. No te acerques. Está muerta. ¿Deseaba algo, Sofía? No. Solo deseaba ver por última vez esta habitación. Está bien. Créame. No es fácil. Esta casa... ...donde he vivido tantos años... ...toda está llena de recuerdos. Forma parte... ...de mí misma. No tiene por qué irse. Nadie la obliga. Usted ya conoce mis razones. Usted está convencida de que Marta y yo corremos peligro, ¿verdad? Sí. Así lo creo. Sofía... ...¿y le parece bien dejarnos en este momento? Señorita Ofelia... ...soy la primera en lamentar lo que va a ocurrir aquí. Pero ni yo... ...ni nadie puede evitarlo. Bueno... ...sí, sí, Pedro, soy yo. ¿Qué pasó? Sí, ya veo. ¿Y entonces? Está bien. No, no, porque voy a estar enojada. Un beso. Hasta luego. ¿No viene? Y él mismo sabe a qué hora. Está en una junta de negocios y hasta que termine. Bueno, no es tan mala la noticia, ¿no? Yo tenía la ilusión de que nos llevara a cenar a alguna parte. Pero ya sé lo que vamos a hacer. A organizar una fiesta nosotras dos. ¿Estás loca? No, tenemos una botella de sidra, hacemos sándwiches o algo de comer, ponemos música. Vamos a demostrarles a los hombres que no son indispensables. Vente. Sofía es una mujer de ideas firmes. Tomó sus cosas y se fue. Sí. Se despidió de mí. Parecía asustada. En el fondo no lo lamento. Nos estaba influenciando con sus ideas extrañas. Pero ahora la casa está verdaderamente sola. Por eso quería que vinieras con Pedro y conmigo. ¿Qué tontería? No me puedes estar acompañando todas las noches. Bueno, pero por lo menos hasta... No sé. Que cambie la situación, que pasen unos días. O que... O hasta que la tía Susana mate a una de nosotras. Marta. ¿Por qué no lo quieres admitir, Ofelia? No fue un ataque cardíaco. Ni fue una caída lo que mató a Aurora y a Pilar. Fue el miedo. ¿Miedo a qué? ¿Un fantasma? Las dos lo vieron. Creyeron verlo. La vieron. Porque ella está aquí entre nosotras. Esta casa está llena de su perfume y sus lamentos. Hablas igual que Sofía. Sí. Porque siento como ella la presencia de esa mujer. La presiento en la oscuridad acechando. Mirándonos con sus ojos fríos. No digas tonterías, Marta. La tía Susana está muerta. Y de ahí no regresa nadie. ¿Qué pasó? Se fue la luz, no hay por qué alarmarse. Voy a prender unas velas. No me gusta estar así. Hay que avivar la chimenea. Vamos a tener un fuego precioso. ¿Y si se acaba la leña? Esto no puede durar mucho. Claro, ¿cómo no lo había pensado? Voy a ver el switch, debe ser uno de los fusibles. Pero te vas a empapar. No me tardo. 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 Ya casi no llueve ¿Qué te pasa? Es ella, ella ¿Quién? Esa vieja está ahí ¿Qué hace esto aquí? No estaba hace un momento ¿Me crees ahora? ¿Pero la viste? Sí, le vi la mano, trae el anillo ¿Ves cómo estás imaginando cosas? El anillo está en mi cuarto, en el cofre ¿Está? No, no vayas Ella está ahí Eso lo vamos a ver Aquí no hay nadie Y por supuesto el anillo No está ¿Me crees ahora? Sí Pero es que No puedo entenderlo Ella se está vengando por la muerte de Becker Pero es lo más injusto que he oído nunca Lo de Becker fue un accidente, un descuido Nadie trató de hacerle daño Y ahora ella quiere cobrarse con la vida de cuatro mujeres Ahora sé lo que era la tía Susana Una vieja tortuosa y cruel Ofelia Escúchame Mañana voy a arrojar ese cuadro al fuego No quiero verlo más Ofelia Hay algo que tienes que saber Becker Está muerto por culpa nuestra Ya lo sé Pero cuando ustedes cerraron la puerta del sótano No sabían que el animal estaba dentro No Eso te dijimos Para que no te enojaras con nosotras Pero Era mentira ¿Qué me estás tratando de decir? El día que Aurora encontró a su canario muerto Tuvo un ataque de cólera No pudimos detenerla Tomó el atizador de la chimenea Y buscó a Becker por toda la casa Finalmente lo encontró en la recámara de la tía Susana Se le fue encima y lo golpeó muchas veces Becker me ahollaba de una manera horrible De pronto se le echó encima Aurora gritó aterrada Pilar y yo fuimos en su ayuda El miedo se apoderó en nosotras Yo tomé el atizador que estaba en el suelo Y Pilar un candelauro Becker no murió de hambre Y matarlos a golpes No ¿Cómo fueron capaces? Me he arrepentido mil veces Te lo juro No Todo pasó en un minuto No, no tienen perdón Eso fue un crimen Lo sé Tú no tienes nada que ver Ella se está vengando de nosotras Y solo yo falto Entonces tú corres peligro Tenemos que irnos ¿Para qué? Ya nada puede salvarme Estoy señalada Tal vez fuera de esta casa Aurora murió en la biblioteca Lejos de esta casa Ya llegó Pedro Vámonos Marta Vámonos Todo es inútil Inútil Voy por Pedro Él nos protegerá Pedro no puedo abrir ¿Qué tienes? No hay tiempo de explicarte Salta a la barda ¿Pero qué pasa? Marta está en peligro ¡Salta! ¡Ya! No hay tiempo de mirar Sí No hay tiempo de mirar No hay tiempo de mirar No, no. 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 No, no.